Esta canción se la regala su tía Gordi, su tía Loli, Palmos y a Juan, son su cumpleaños, felicidades, ¡vale! Esta canción se la regala su tía Gordi, su tía Loli, de los Pepe Nuhan y de los Bolecos, vamos a celebrarlo en el cumpleaños del José y del Juan. Muchas felicidades para los dos hermanos, ¡vale! ¡vale! ¡vamos todos a cantar! ¡vale! ¡ole! ¡de cumpleaños del niño Juan! ¡vale! ¡ole! ¡vamos todos a bailar! ¡vale! ¡ole! ¡de cumpleaños del niño José! Muchas felicidades del Juan el Gordo y su hermano José, ¡viva los Pepe Nuhan! ¡y los Bolecos! ¡viva los Pepe Nuhan! ¡viva los Bolecos! ¡viva la familia de los Pepe Nuhan! ¡y de los Bolecos! ¡viva! Le canta su padre Lele, su madre la Tamara, le canta a su niño, uno le llama Juan, el otro José, y su hermano el Perla, mira como baila, y su cuñal su cuñada la Patori, y su cuñal su cuñada la Patori, ¡vale! ¡vale! ¡vamos todos a cantar! ¡vale! ¡vale! ¡de cumpleaños del niño Juan! ¡vale! ¡vale! ¡vamos todos a bailar! ¡vale! ¡vale! ¡de cumpleaños del niño José! ¡Viva la tia Gordo y la tia Lonic! ¡Ya está! ¡Muchas felicidades! Juan el Gordo y al José, ¡pa! 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 ¡Feliz cumpleaños de los hermanos José y Juan! ¡vamos celebrarlo! Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños